Te traigo más lanzamientos musicales y un show para este fin de semana. Coche Cama presentó Huracán, su nuevo single. Es el cuarto adelanto de su tercer disco y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Su sonido trae aires de los años 70, pero con sintetizadores y texturas modernas que acompañan el clima apocalíptico en el que se sumerge la canción. Maxi Feroletto presentó un nuevo single llamado Bajo esta piel. La canción trata sobre el mundo virtual y nuestra corporalidad. Fue producido y editado integralmente por Maxi Feroletto con la colaboración de Emiliano Loiácono en postproducción y mastering en Estudio El Burrito. Bolsa de nylon en la rama de un árbol es el proyecto de Diego Cotelo. Que es músico, productor y compositor uruguayo, que fue parte de Perota Chingo y que actualmente toca en la banda de Fernando Cabrera. La banda mezcla además rock con jazz, música de cámara y ritmos tradicionales del Uruguay. La banda tiene una faceta experimental que momentáneamente está dejada de lado en este P en el que se acerca al formato canción haciendo covers de distintos artistas incluyendo la canción que forma parte de la apertura de Dragon Ball. Y por último el show que te había prometido para este fin de semana va a tocar este sábado 28 a las 19 horas de Estornillados junto a Intoxicados por Jorge Rossi. Va a ser en Fénix Bar de José C. Paz, que queda en Hipólito Yrigoyen 947. Estas fueron las novedades musicales de esta semana.